Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Solamente hacen clic en Acuadro con Miriam, la del sombrerito Rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify. Solamente me buscan como Miriam Jalife o Acuadro con Miriam. Mi programa de TV todos los jueves 1.30, ya saben, con artistas, arte, siempre promoviendo arte y cultura, con gente muy talentosa y ofreciendo siempre lo mejor para ustedes. Y, bueno, como saben, en este espacio ahora nos acompaña la licenciada en Psicología por la Universidad de Anáhuac con entrenamiento en psicoterapia, orientación psicoanalítica y con enfoque humanista. Ella es la licenciada Elena Mustri. Bienvenida, Elena. Hola, Miriam. Muchas gracias. Hola a todos. Buenos días. Gracias por invitarme a participar en este programa. Muchísimas gracias. Oye, Elena, qué gusto, qué gusto que estés aquí, aquí en este programa. Bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nunca habíamos tenido esto, ¿verdad? De que pudieras o de que hablaras en el programa. Y ahora que nos encontramos y tú me ofreciste este tema, un tema muy interesante y más en esta época. Y ahorita nos vas a hablar de eso. Me propusiste el tema de quién es un adicto, ¿cierto? Claro. Claro que sí. Platícanos de ti, por favor. Primero platícanos de ti. ¿Quién es Elena Mustri? Y posterior a esto, vamos con este tema tan interesante. Bueno, yo, como lo dijiste al principio del programa, en la presentación, yo tengo la licenciatura en psicología por la Universidad de Anáhuac y he estado trabajando durante mucho tiempo en psicoterapia, con orientación psicoanalítica y con orientación humanista en terapias de gestal, terapias breves. Y el tema de las adicciones para mí es muy apasionante porque yo tengo, pues, bastantes años de manera personal de participar activamente en grupos de 12 pasos, los 12 pasos que digan de AA. También, bueno, pues, pues, por la experiencia que tengo de ser una persona activa en grupos de 12 pasos, pues, este, acompaño a familiares de adictos. Entonces, este, esto, esto es un servicio, esto no es, este, como, como se trabaja en los grupos de 12 pasos, todo es servicio, no es, este, nada profesional, pero, bueno, a todas las personas que llegan, como llegamos muchos por primera vez a estos grupos, pues, se les da información, se les da un acompañamiento, se les da, con el tiempo, un apadrinamiento. Y, bueno, se siguen, se siguen los pasos como lo marca el programa de AA. Por cuestiones de vida, pues, tuve que convivir con personas adictas y darme cuenta que la adicción, pues, bueno, aprendiendo en la literatura de, de, de los grupos, porque cada grupo tiene su propia literatura, AA, digamos, que es el grupo madre, de donde ahí surgieron los siguientes grupos, como fue de Alanón, que son apoyo a familiares, grupos de codependientes, grupos de narcóticos, grupos de comedores, todos toman los, 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 los 12 pasos de AA, como ya te dije, pero cada grupo tiene su literatura, una literatura escrita por, por, por los individuos, son divincias de los grupos que están en el grupo. Y ahí aprendí, aprendí porque tuve que aprender, que las adicciones no son vicios, que la adicción es una enfermedad, una enfermedad que no la digo yo, sino que está perfectamente catalogada por la Organización Mundial de la Salud. Contrario a lo que se pensaba, que una adicción era un vicio, que una persona adicta, alcohólica, que cuando empiezan los grupos de 12 pasos fue dobleado, por ahí de 1938, el siglo pasado, pues la adicción más común, la sustancia más común, pues era el alcohol. En ese entonces, no existían las drogas del laboratorio, pues se preparan hoy en día, no había un auge en el consumo y la venta de drogas, pues lo que era común era el alcohol. Entonces, ahí se vio que una persona alcohólica, adicta, no es un vicioso, no es una persona con malos hábitos, no es una persona con falta de voluntad, sino que es una enfermedad, y que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. ¿Por qué es incurable? Porque hasta el día de hoy, la medicina como ciencia, no ha encontrado en ningún, a lo que estamos encontrados, ninguna sustancia, ningún medicamento, ninguna pomada, ninguna inyección, ninguna vacuna, que la persona adicta tome y se le quede la adicción. Progresiva, porque pues el consumo va en aumento, se empieza a consumir con una pequeña dosis, ya sea de cigarro, de marihuana, de alcohol, de tacha, de coca, y el consumo va en aumento, entonces se empieza a consumir más, se genera una dependencia física y una dependencia emocional, y pues hoy en día ya se mezclan las drogas, ya es como difícil a veces encontrar un alcohólico puro, ya la mezcla de drogas es, la gente consume alcohol y lo revuelve con coca, con tachas, con otras sustancias, con fentanilo, con barbitúricos, que también es una cosa bastante fuerte, después voy a hablar, voy a ser más específica en cuanto a los tipos de, perdón, de adicciones que tenemos. Y mortal, porque obviamente la persona en consumo no tiene control, y entonces puede morirse de una sobredosis de distancia, puede suicidarse, porque al principio son los tiempos felices, consumo para sentirme feliz, pero a la medida que la enfermedad va avanzando, ya no es para sentirme feliz, y es para sobrevivir, al revés, tal vez el consumo me va llevando a ser más infeliz. Entonces esto puede desencadenar el suicidio, obviamente en deterioro de la salud, en daños permanentes a los órganos, como en el caso del alcoholismo, pues se daña el hígado con cirrosis, daño permanente y irreversible. La gente también puede morir por cuestiones de riñas, en antros, en fiestas, por manejar intoxicado, cuantos accidentes por consumo de alcohol, cuantas muertes hay, o a veces lo peor es que esa gente no se muere, sino que provoca un accidente y se mueren los que ni siquiera estaban consumiendo. Entonces, pues básicamente es esto, si me permites, quisiera dar la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Y la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud, dice que una adicción es una enfermedad que consiste en un trastorno de salud mental y del comportamiento que implica una necesidad o dependencia obsesiva, compulsiva, hacia una sustancia, una actividad o una relación. Aquí es importante porque te voy a describir los tres tipos de adicciones hoy en día, cómo están clasificadas. Tenemos la adicción. Perdón, me gustaría que me aclararas una duda. ¿Esto es por falta de algún químico en nuestro cuerpo o siempre es por algo emocional? Que buscamos ese placer. Y quiero que ahorita nos digas, porque como tú mencionaste, hay varios tipos de adicciones. Y sé que no es nada más es a las sustancias o al cigarro o al alcohol, ¿no? Ahorita quiero que nos platiques sobre todo esto. Pero sí quisiera saber si es una falla física, anatómica o siempre es emocional. Mira, es una enfermedad muy complicada. Realmente lo que nosotros vemos de las adicciones es la punta del ácido, o sea, el comportamiento. Abajo de ese iceberg hay algo más. Y ahí es como un entramado, una red de, digamos, de cables, como de diferentes colores. Están todos enredados y que como que es muy difícil decir, este es el cable, habría que desentramar. Hasta la fecha no se ha podido desentramar. Sí es una enfermedad que tiene muchas causas. Una se habla de un factor genético, que si haya una predisposición genética al consumo o a las conductas patológicas. Bueno, se sabe en muchísimos casos y oyendo los testimonios de adictos, pues tuvieron antecedentes familiares, de abuelos, de padres, de hermanos, de tíos que eran adictos. Ahora, aquí también viene, pues, el componente ambiental, que tanto repito los patrones. Sabemos que repito los patrones. Mucho de lo que vi en mi casa, pues, lo repito. Y a veces repito hasta lo peor de todo, hasta lo que me molesta. Lo que más me molesta es lo que luego a veces más me molesta. Por lo que más me molesta, ¿no? Claro, claro. Y entonces, pues, vienen de familias donde el alcohol era un común, donde vivir era, pues, algo valorado. Y entonces, pues, no era mal visto. Y entonces hay antecedentes de padres, como dije, de tíos de hermanos que murieron en accidentes o por deterioros físicos en la salud. La otra parte es la crianza. Aquí hablaríamos de cuál es nuestra historia de vida, ¿ok? ¿Cómo fue nuestra crianza? Aquí podríamos remitirnos hasta, bueno, cómo nos consiguieron, si fuéramos hijos deseados, no deseados. Este, cómo fue el embarazo, si hubo cuestiones de mucho estrés, de mucha ansiedad, si hubo cuestiones fisiológicas, amenazas de aborto. Entonces, qué tanto nuestra crianza nos llevó a tener resiliencia, en el sentido de qué tanto podemos afrontar las experiencias de vida que nos han dolido. Otra parte es qué tipo de cerebro tenemos, porque, pues, el cerebro también se clasifica en cerebros que tenemos impulsivos, compulsivos, ansiosos. O sea, todos tenemos nuestro cerebro, pues, sí, y sabemos anatómicamente y fisiológicamente cómo funciona, pero cada vez es un mundo. El cerebro sigue siendo la caja negra, ¿no? Entra un estímulo, ¿qué pasa allá adentro? ¿Cómo se procesa? Y sale una respuesta. Entonces, ¿qué tipo de cerebro tenemos? Hay personas que son impulsivas y que entonces, pues, se dejan ir, se van por la libre y no les importan las consecuencias que pueda tener. Y estas personas básicamente tienen un cerebro hedonista que va a la búsqueda del placer. Hay personas que son compulsivas y que entonces viven a través del control, bajan su ansiedad a través de rituales objetivos, que tienen ideas necias, que las llevan a tener conductas compulsivas. Hay personas ansiosas, perdón, hay cerebros ansiosos, hay cerebros depresivos. ¿Por qué los tenemos? Pues, todavía sigue siendo un enigma, ¿no? Si los heredamos o si es una mezcla de lo que hemos, de factores ambientales y de lo que traemos. Entonces, sí, un componente básico de una adicción es la anestesia muscula. Totalmente, totalmente. No es tanto la sustancia por sí, sino el efecto que esta sustancia me genera. Entonces, desde este punto de vista, yo podría decir que todos podemos ser adictos. ¿Por qué? Porque cada quien se emborracha con la sustancia de su preferencia. Hay quienes nos emborrachamos con nuestras emociones. Somos adictos a la adrenalina. Nos obstante el peligro musical. Otros, pues, que son adictos a sustancias. Se emborrachan con sustancias. Otros se emborrachan con el juego. Otros se emborrachan haciendo ejercicio. Otros se emborrachan con el sexo. Otros se emborrachan con videojuegos. Otros se emborrachan con comida. Y a veces ser adicto no es tan malo, ¿no? Hay quien dice, yo soy adicto a la lectura. Y qué padre. Es una buena adicción, ¿no? Pero cuando ya rebasas ciertos límites, entonces esto ya interfiere en tus relaciones familiares, en tu trabajo, en tu salud. Pues entonces aquí estamos hablando del problema severo. El echarte una copita por ahí de vez en cuando, pues no pasa nada. El fin de semana vayas a una fiesta y tomes unas copas y te pongas alegre y tengas un límite donde dices que ya estoy bien, ya estoy a gusto, ya puedo parar. Pues no es malo. Tampoco podemos satanizar. Hay otras cosas que sí te pueden satanizar, ¿no? Por ejemplo, el consumidor. Que tú digas, pues me voy a echar una línea de coca. No, no. Estamos hablando. Porque después no lo puedes controlar, ¿no? Claro, exactamente. Porque tú dices, solo es una línea cada sábado. O solo me fumo dos cigarritos, pero cada vez es progresivo. Claro, claro, claro. ¿Y qué estamos haciendo? Como te decía, no es la sustancia, sino el efecto que me produce. Hay gente que se droga con comida, los comedores compulsivos. Entonces, ahí estamos hablando de, pues, en primer lugar, tenemos que comer. No hay manera de no comer. O sea, esa sustancia, la comida, el alimento es necesario para nuestra sustancia. Entonces, pues, a lo mejor se comió una pizza o dos pizzas, pero cuando ya rebasas y entonces te comes cuatro cajas de pizzas o 30 hamburguesas en un fast food, entonces ahí, y ya tienes un sobrepeso y ya te está afectando. Entonces, ahí dices, ¿qué está pasando? Como paréntesis, una de las adicciones más fuertes es la adicción a la comida. ¿Por qué? Porque las otras sustancias no las necesitamos. Yo no necesito alcohol, mi cuerpo no lo necesita, no necesito chocolates, no necesito coca, no necesito coca de beber, porque también, ¿ok? Pero la comida es indispensable. Ahí no hay manera de que tú puedas decir no necesito comer. Entonces, es una de las adicciones más fuertes y más difíciles. De por sí todas las adicciones son terribles y, como decía, no hay cura. Son incurables, progresivas y notales. La única solución posible al día de hoy es que se puede controlar. ¿Y cómo controlamos? Por medio de la abstinencia. Claro que cuando es comida, ¿qué hacemos? No podemos abstener de comer, a menos que en el caso de las anorexias. Pero en el caso de las anorexias, ahí nos desvía un poco la atención porque la anorexia aparentemente está dejando de comer, pero tiene otras adicciones. Las anorexias pueden ser adictas a sustancias como alcohol, como droga, porque además les quitan el hambre. Alcohol no sé, el alcohol engorba. Lo que pasa es que se escucha un poco raro, ¿verdad? ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien raro. Las personas con anorexia, el problema no es que dejan de comer, sino es todo un cuadro que ellas presentan, como tú mencionas. Entonces, ellas se enfocaron a la anorexia o estas personas se enfocan a la anorexia, pero no, es toda una forma de vida y todo lo que traen dentro de sí. O sea, no son... Quizá... Bueno, me ha tocado convivir con gente con anorexia y sí se llevan entre las patas a toda la gente que la rodea, a sus seres más cercanos, pero porque también, y perdón, no quiero generalizar, pero también es gente mentirosa, también es gente, no sé, un poco tóxica, quizá, no todos, no todos tienen las mismas características, pero es todo un cuadro. Entonces, creo que lo que necesitan atender es lo que les provoca tener anorexia, ¿no? Sí, sí, como te decía, las adicciones a comida son muy difíciles, porque ahí va nuestra subsistencia, ¿no? No podemos dejar de comer. Claro que en este caso, bueno, que habría que hablar de la anorexia como un tema, en este caso, bueno, pues sí... Sí, pero sí se puede considerar como con las mismas características que una persona con adicción. ¿Puede entrar en ese grupo? Sí, sí, porque aquí estamos hablando, como te decía, que en cuanto a las anorexicas hay, y los comedores, por ejemplo, hay sustancias que les disparan. Por ejemplo, lo que les dispara es las harinas, azúcares. Entonces, ellos aprenden a comer, digamos, que sano. O sea, por ejemplo, no pueden consumir azúcar, no pueden consumir harinas, entonces su alimento tiene una nutrición como más especial. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos, por ejemplo, se dan su permiso, y entonces por ahí se echan el pastelito, en el caso de un comedor compulsivo. Ya no pueden parar. Ya se pierden. No pueden parar, igual que el alcohólico, igual que el coco, que el marihuana. Entonces, sí tienen una nutrición específica que, bueno, que los mantiene. Ellos ya saben qué sustancias no pueden consumir porque los van a llevar a recaer. Y cuando recaen, recae en un adicto, recae en la etapa en la que no. Entonces, si antes de entrar en abstinencia se ponía 20 pitazos, se metía 10 churros de marihuana, va a recaer en esa etapa. O sea, esto es como, decimos como si tú apagas un coche cuando, y este coche tiene 20 mil kilómetros, y después de tres años lo prendes, el coche va a seguir teniendo 20 mil kilómetros. No va a tener 20 kilómetros. Entonces, por eso las recaídas son muy graves. Muy, muy graves. Porque todo el proceso que ha tenido la gente de recuperación, a través de grupos, a través de clínicas, pueden pasar cinco años o diez años que no consumieron, y en algún momento por una crisis de vida acuden a la sustancia o acuden a la conducta y entonces no recaen en una copa, recaen en botellas y se vuelven a perder y entonces empieza su proceso de recuperación. Porque es lo que sucede. Claro, porque se queda como, como se dice una memoria en el cerebro. Queda esa huella. Entonces, eso es lo que lleva a las, bueno, las recaídas. Las recaídas son reales. Son reales para las personas que están en cuenta, que han dejado de consumir. Ok. Ahora te hablaba de que existen tres tipos de adicciones. Una es la adicción a sustancias, como puede ser lo que es alcohol, nicotina, marihuana, tachas, medicamentos controlados, que hoy está muy fuerte la adicción a los ansiolíticos, que son muy fáciles de conseguir porque va y los está consumiendo sin prescripción médica, o sea, en el sentido de que un médico se los haya prescrito, les haya dicho la dosis y el tiempo, porque la amiga, porque este le dijo que consume tapil, van, consiguen las recetas y se lo toman. No estoy en contra de esos medicamentos, ni los estoy analizando, ni soy psiquiatra, me voy a meter en ese campo, si tienen un uso, obviamente, siempre que estén prescritos por un médico por circunstancias que hay. Bueno, hablamos de las sustancias, dentro de las sustancias, pues, obviamente, entra la comida. Una son las sustancias químicas, como decía, alcohol, drogas, tachas, marihuana, todo esto, y las sustancias, como la comida. La otra adicción que existe es al conducto. ¿Qué conducta? Conductas como jugar, trabajo, sexo, la electrónica, todo lo que es internet, juegos, ejercicio, que también está muy fuerte la adicción del ejercicio, y la otra adicción que es a personas. Aquí hablamos de lo que es la famosa codependencia, ¿no? En que yo soy adicto a una relación con una persona, no nada más con la persona, sino también la persona y su problema. Y entonces, aquí mi obsesión es el pensamiento es que algún día va a cambiar o que yo lo voy a poder cambiar. Pero aquí tengo una pregunta. ¿Yo puedo ser adicta a la persona o a lo que me hace sentir esa persona? ¿A esas emociones? Exactamente, vamos a lo mismo, a lo que me hace sentir esa persona. ¿Sí? Es que aquí no podemos decir que son tóxicos. Bueno, pero es que yo necesito su toxicidad, ¿no? Cuando hablamos de personas tóxicas. Pues ellos serán tóxicos o no tóxicos, pero yo me relaciono con estas personas porque necesito esa toxicidad por mi huella de abandono, desde la necesidad de cariño, de afecto, de sentirme... A la otra parte es necesito sentirme necesitada, ¿no? Entonces, ahí empiezo a ser la rescatadora, bueno, también me equivo a las otras adicciones, a querer cambiar a esa persona, hasta decirle cómo se tiene que vestir, a meterme en la vida de mis hijos y entonces les escopo las carreras, les escopo las novias, los amigos, voy a la... Llevo al señor a la peluquería y le digo al peluquero cómo le tiene que cortar el pelo para que se vea más fashion. Oye, la mamá que inventa que sus hijos están enfermos para que siempre dependan de ellas, siempre los está medicando, ¿cierto? Hay quien enferma a sus hijos o que dependan de ellas. Claro, claro, porque ella tiene la necesidad de ser necesitada. Entonces, obviamente, esta sobreprotección de no dejar a los hijos a que se expongan, como tú dices, enfermarlos, bueno, que se expongan, por ejemplo, al frío, ¿no? Que los trae toda la vida tapados, entonces, obviamente, el hijo, el niño, la niña, pues, ante cualquier corriente de aire, pues, le va a doler la garganta, va a tener calentura, este, le está esterilizando, limpiando todo, entonces, cualquier cosita que coma o cualquier plato que agarre, pues, le van a dar infecciones y entonces la mamá siempre está como encima de ellos, ¿no? Este, llevándolos al doctor, haciéndoles análisis, este, dándoles medicamentos, conozco gente que les da antibióticos, digo, qué bueno que hoy en día los antibióticos también ya se necesitan con receta médica, ¿no? Pero muchas mamás que les dan antibióticos a los hijos para que no se enfermen, ¿no? Como forma de prevención y no saben el daño que causan dando antibióticos. Entonces, sí, esta parte de, pues, de querer que los, digamos, de una manera, pues, como inconsciente, ¿no? Porque tal vez como mamá, pues, tú no quisieras ver a tu hijo enfermo, ¿no? Pero como de una manera inconsciente, una sobreprotección para que ellos, este, pues, se enfermen, ¿no? Como te decía, tenerlos tapados, tenerles como excesivamente una actividad excesiva y entonces pues los niños no desarrollan muchas defensas y entonces, pues, sí, siempre están enfermos. Claro, que eres, que eres, una muy buena mamá y que, bueno, en aras de esa buena intención, pues, lo único que haces es dañar, ¿no? Y no nada más que se enfermen, o sea, sobreprotegerlos en cuanto a que, bueno, ahorita es peligroso salir a la calle, pero en cuanto a no dejarlos ver amigos, a no ir a fiestas, a no dejarlos, pues, que sean independientes. O estarles llamando cada momento, ¿no? ¿Dónde estás? Contéstame, este, no sé, no estarles llamando, hay mamás que a cada rato, estando en la universidad, los hijos reciben y reciben llamadas de la mamá, están con los amigos en el antro, todo el tiempo la mamá llamándoles. Es muy difícil para los hijos esto, ¿no? Sí, claro, claro, y además, ok, entendemos que por la situación que estamos viviendo de violencia, de inseguridad, pues sí, puedas, sí es angustiarte donde están tus hijos, que están en el antro, que van a salir, que van a manejar por alguien. pero con medida. Claro, con medida. Mientras sepas que están, llego a la universidad, va, te reportas, ¿no? Claro, también tienes que tener confianza, ¿no? Claro. No puedes, no puedes y no podemos vivir así, pero también hay mamás que tú dices en cuanto a que les están hablando para, para dónde estás, a qué horas llegas, y tal, pero hay mamás que les hablan a los hijos, y no me he tratado casos, o sea, que les hablan a decirle, me duele la cabeza, este, fue el súper y no había no sé qué cosa, este, cosas que dices, bueno, pero el chavo, bueno, ¿qué lo molesta, no? Les hablan veinte veces al día a decirles cosas que, por eso a veces, digo, entiendo que los chavos pongan los teléfonos en el buzón, ¿no? O no contesten, porque... Quizá, quizá, yo eso se lo achacaría a otra cosa, quizá la madre se siente sola, quizá tenga soledad, quizá se lo quiera agarrar como de muleta, ¿no? Para, ¿cierto? Porque ella, entonces, no está llena, ¿no? A lo mejor no tiene una actividad, no tiene, a lo mejor, no sé, este, algo, algo vacío, y de lo primero que se puede agarrar es del hijo, ¿no? No tiene algo. Sí, claro, habría que ver qué está pasando en ese ambiente familiar, ¿por qué la mamá está tan encima del hijo, ¿no? Si hay una mala relación de pareja, si hay incluso una adicción, alguien adicto dentro del ambiente familiar, habría que verlo, si también podemos hablar, como decíamos, de cerebros ansiosos, ¿no? Si es una, una madre muy ansiosa, y entonces, el ansioso, ¿qué quiere? Controlar, controlar todo el tiempo, ¿no? Y siempre está, así como deprisa, como, 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 como una ansiosa. la ansiedad va más allá. Yo tengo una persona cercana, cercana, que sufre de ansiedad, entonces, si yo hablo por teléfono con esta persona, me tiene que oír exactamente perfecto, le sube el volumen, porque no sea que no me escuche bien, y, y, y me dice, es que, es que no te oigo, no te oigo, o sea, hasta su forma de hablar, ¿no? Tiene ansiedad si se le sale de su control hasta una llamada telefónica. Es algo, de verdad, es algo muy, muy, muy difícil, y, y además, si, si se presentan personas que, que se salen de su control, o situaciones que se salen de su control, que no están bajo su mando y su control, es terrible, se vuelven hasta agresivas, es una, sienten tanta desesperación que hasta violentas se vuelven. Claro, claro que sí, porque, porque, como tú hablas del control, una persona ansiosa siempre está viviendo en el futuro, o sea, ¿qué va a pasar? Y entonces, antes de que pase, yo ya tengo que tener el plan A, también, el plan C, el X, el Y, el doble A, el doble A, siempre está en el control, y siempre está en un sufrimiento tremendo, tremendo, y esto le deteriora, este, su salud, ¿no? Porque, recaen en, insomnios, en este, en, en que, pues, todo el tiempo tiene el cortisol hasta arriba, la adrenalina hasta arriba, o sea, tu cuerpo siempre está preparado para, para, en un estrés, ¿no? Constante, constante, constante. Entonces, sí, y además, pues, molesta mucho al otro más, o sea, la persona que convive con ansioso, pues, acaba volviéndose ansioso, hasta el perro, llegas a casas donde hasta el perro está nervioso, ¿no? Sí, sí, es, es muy difícil convivir con una persona con ansiedad, es, de verdad, es muy, muy estresante, pero peor aún, si no reconoce que tiene ansiedad, o no reconoce que, que tiene que, pues, no sé si, si la palabra correcta sea curarse, ¿no? Pues, sí, porque te voy a decir, pues, nos acostumbramos, nos acostumbramos a mal vivir, la verdad, o sea, eh, se, se vuelve ya un patrón, y entonces, ¿cuánta gente, por ejemplo, en el caso de las depresiones? ¡Qué baños, deprimida! No se ha dado cuenta, afortunadamente, ahorita, ya hay mucha información, hay muy buenos medicamentos, ya, eh, los médicos lo detectan, y te dicen, yo creo que tienes depresión, vete a consultar, no sé qué, y cuando empiezan a tomar los antidepresivos, ¿por qué? ¿Cómo puede vivir tantos años? ¿O no? O, o no se quiere salir de su zona de confort. ¡Claro! 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 Quiere estar muy bien en su zona de confort, porque mira, no estoy juzgando ni mucho menos, pero una persona con depresión, pues, se presta a que no emprenda, ¿no? A que tenga atención de la demás gente, se vuelve una forma de vida, se fue, y entonces, si se te quita la depresión, pues, ¿ahora, ¿y ahora qué hago, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y además, ¿cuál es mi motivación para despertarme? O, si antes me despertaba diciendo qué dura depresión tengo y todo lo que esto implica en mi mente, ahora ya no la tengo, ¿ahora cuál es mi razón de vivir? También he escuchado, Elena, y sácame de esta duda, y quizá pueda ser con esto de las relaciones adictivas o relaciones codependientes. A veces cuando, por ejemplo, hay un adicto en la familia, un, el esposo alcohólico, por un decir, a veces la esposa no quiere que él se rehabilite, porque entonces, ¿y ahora qué hago? Para empezar, ¿qué hago con todo este coraje que le tengo? Si se vuelve bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y qué hago de mi actividad diaria? ¿Qué hago con mi mente, con mis pensamientos? Porque se vuelve mi motivación de vida, el coraje que le tengo. ¿Y qué hago? Ya se me acabó aquí cuidar. ¿No? ¿Qué hago si se rehabilita, o a quien cuido, ¿cierto? Sí, mira, las personas que conviven con adictos, o que obviamente es un infierno, está demostrado que un adicto afecta por lo menos a 25 personas a su alrededor. ¿A cuánto? A 25 personas a su alrededor, por lo menos. Pero también se sabe que hay muchas ganancias secundarias. ¿Qué pasa? Como tú me pones el caso del esposo que es alcohol. Bueno, pues la ganancia secundaria es que al otro día, en la cruda, en la culpa que siente, en algunos casos, pero no quiero decir que en todos, pues el señor abre la bolsa, da dinero. De jaché, bueno, de jaché, que es acaso hasta que les van y les compran un coche, ¿ok? Entonces, ahí hay una ganancia secundaria. La otra es el chantaje, como tú dices, por tu culpa, estoy enferma, porque tú bebes. por ejemplo, muchas veces, cuando la pareja, digamos, que entra a recuperación, a un programa, y la, digamos, la esposa se niega a entrar al programa paralelo, que sería la no, donde ella también se va a recuperar, no entran. ¿Por qué? Porque la ganancia secundaria ahora es estar culpando. Y tú me hiciste, y tú me tornaste, y por tu culpa, y cuando llegaste, y cuando no llegaste, y cuando me, y cuando, y cuando. Ahora, también, pues, los hijos también entran en esta dinámica. Pues, cuando mi papá está tomado, le saco dinero. Es más fácil que me dé permisos. también hay afecto, porque hay que acordarse que la personalidad cambia, y entonces, muchas veces las personas cuando están intoxicadas por alcohol, en este caso, son más afectuosas, llegan y abrazan al. Dejan de beber, de consumir, se acabó el afecto. ¿Por qué? Porque la abstinencia genera también cambios. La abstinencia genera también cambios emocionales muy fuertes por la abstinencia. Entonces, como ya no hay sustancia que anestesie emociones, la gente se vuelve como muy neurótica, muy intolerable, tiene que aislarse, que no les gusta salir, porque ya no les gusta ver a gente tomada, la gente drogada, y por eso tiene, digamos, por eso todo va en un proceso, la recuperación. Es la abstinencia de sustancia totalmente, y después seguir un proceso, que es a través de, lo que funciona a través de programas de 12 pasos, donde ahí ya se hace un trabajo profundo, donde pues ya se trabaja el cambio de actitud, y la preparación de daños, todo eso. Te quiero dar otra observación. A veces, si tenemos a nuestra pareja con obesidad, ¿no? Para empezar, si tiene una adicción, como quiera, la tenemos de repente bajo control, ¿no? Sí. Pero, y si ahora mi pareja adelgaza, a lo mejor ya no le voy a gustar, o le va a gustar, ya se va a volver atractivo, mejor lo quiero gordito, ¿no? Sí. O va a estar malhumorado, ¿no? Porque como te decía, en el caso de la adicción a la comida, pues es muy difícil, porque tú no puedes estar en abstinencia de comida, en abstinencia de alcohol, de drogas, sí, pero de comida no, porque es... Porque te mueres. Exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuando, lo típico, cuando una persona se pone a dieta, digamos que quiere bajar 10 kilos, no 50, ni siquiera. ¿Qué pasa? Ay, se puso a dieta y está insoportable, ¿no? Trae un humor del carajo. Ya mejor coge. Sino mejor come, come, ¿ok? Entonces, obviamente, esta persona que tiene un trastorno por obesidad, que ya tiene que llevar un programa de nutrición especial, donde no puede comer azúcar, donde no puede comer harinas, donde no puede comer cosas que le disparen, pues imagínate que todo el tiempo está en abstinencia. O sea, ya está de malas, como dices, lo prefería gordito o gordita feliz, era más divertido, que ahorita que está flaco. ¿Por qué? Porque ya se volvió muy aburrido, ¿no? Además, porque siempre quedaba como el mito de los gorditos sin pato, ¿no? Los gorditos sin pato. Pero creo que en esta sociedad y en esta época, los gorditos no son felices. No, no hay gordito feliz. Pero, pero bueno, nosotros lo percibíamos porque deseamos, pues lo prefiero, este, gordito, que me decía, mi reina, vamos a echarnos unos taquitos al pastor en la noche, este, o llegué con pizzas o con, vamos a ver, este, la tele con botes así de palomitas, al, al malhumorado que ya llega con cara, que no quiere hablar con nadie, que ya no quiere salir. Y que además, seguramente sufrió bullying en su niñez. Claro, claro. Realmente, no tiene las mismas oportunidades laborales que una persona sin obesidad, ¿cierto? Sí, claro, claro, la, la, la gordofobia, ¿no? O sea, lamentablemente, bueno, me acuerdo de, de niña, pues los, los gorditos en, en la clase, eran los, los, los primeros vulnerables para atacar. Gordo, IBM, bola de manteca, este, porque además el saludo no es cruel. Dime, Elena, a grandes rasgos, platícanos, ¿cuáles son los doce pasos? Si nos los puedes ir nombrando, porque no nos da tiempo de que nos expliques cada uno, pero más o menos. Ah, no, bueno, si desglosar cada, cada paso, sí, sí, tomar, tomar, sí, 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 Bueno, los doce pasos, básicamente el primer paso que es el que se dice que es obligado es, textualmente dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y nuestra vida se había vuelto ingobernada. Ese es el paso básico de donde deriva todo. Y bueno, se dice que este es el pasico, el, el, perdón, el, el primer paso es obligado. Los demás no son tan obligados. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que derrotarnos. Derrotarnos el adicto, el que convive con el adicto, derrotarnos y decir, soy impotente ante esto y mi vida se ha vuelto ingobernable. ¿Por qué? Porque hemos hecho de todo el adicto para dejar de consumir, y el familiar o los que están alrededor de él, ¿para qué él deje de beber? Desde llorar, chantajear, controlar, y todo lo que hemos hecho, pues no ha funcionado. Entonces mi vida se ha vuelto ingobernable, ¿no? O sea, llevo una vida ingobernable donde, este, me he vuelto irascible, insensata, neurótica, ansiosa, no duermo, no como, no me cuido, todo lo que pudiera significar una vida ingobernable. El segundo paso dice, llegamos a creer que un poder superior nos podría devolver el sano Cristo. En los grupos de doce pasos, no son grupos religiosos, ni políticos, ni nada, no es indispensable tener una religión, una creencia, pero sí se habla de un poder superior, el poder superior como cada quien lo consigue. O sea, si para mí el poder superior es el grupo, el grupo, ¿sí? Y para mí es poder superior, supeñen el Dios, Jesús, pues, ¿por qué un poder superior? Porque todo lo que yo ya hice, ya no sé, te tiene que venir alguien superior a mí a dirigir esto, a dirigir esto a ti. Es como tener una esperanza. ¿Es como tener una esperanza? ¿Un miedo? Sí, mira, te he hecho el programa, no te escuché bien. ¿Es correcto tener miedo? Claro, claro, porque, porque el miedo es, el miedo es humano. Hay dos emociones básicas, perdón, que me se hable del tema, el amor y el miedo. El miedo es totalmente humano, y se vale tener miedo, claro que tenemos miedo, imagínate, si no tuviéramos miedo, el miedo está el instinto de la supervivencia, si no tuviéramos miedo, ahí andaríamos aventándonos por la ventana, matando a todo el mundo, o sea, es un freno, vamos. Ahora, cuando ya el miedo se convierte en algo patológico, y ya te rebasa, bueno, ya habría que ver, ok, pero es muy válido, porque me perdí, ¿por qué me preguntabas sobre, sobre qué decía? Por eso, quizá tengamos miedo a que, ¿no? Bueno, en este caso sería como tener, es que eso también, eso no está bien, y creo que es como otro paréntesis, pero el tener miedo de Dios me va a castigar, creo que no va por ahí, sino es tener un ser superior como para tener una esperanza, una fuerza, un apoyo, ¿cierto? Un apoyo, algo que está por encima de mí, por encima de mis capacidades humanas limitadas. Y quizá le puedo pedir en las mañanas, ayúdame a salir adelante un día más. Claro, claro, solo por hoy, solo por hoy, solo por estas 24 horas, esto se aplica a todo, se aplica a adictos, se aplica a no adictos, o sea, es decir, solo por hoy voy a hacer eso. Es un lema muy padre, porque, y a veces, si 24 horas se nos hacen eternos, decir solo por una hora, solo por 10 minutos, entonces, este, sí, y bueno, por eso te decía, no, 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 no es un programa religioso, porque no, cuando una persona entra a un grupo de recuperación, pues no es requisito indispensable que le digan, pues tú tienes que creer en Jesús, en la Virgen, en Dios, en Buda, en Jehová, cada quien como lo consigue. El tercer paso dice, resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, aquí lo ponen como Dios, según nuestro propio entendimiento de él, lo que te dice un poder superior, como cada quien lo consigue. El cuarto paso nos dice, si sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conocimiento. El cuarto paso es un clavado a nosotros mismos, y dice sin temor, hicimos un sincero y minucioso examen de conocimiento. Quiénes somos, ¿verdad? Ni somos tan bonitos, ni somos tan malitos, ¿no? Y es sincero, pero esto lo hacemos, es un trabajo individual. El cuarto paso, bueno, se hace, hay una guía para hacer un cuarto paso, pero esto va guiado, va guiado con un padre vino, una madrina. El quinto dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras palmas. El quinto paso quiere decir, cuando ante otra persona, compartimos nuestro cuarto paso, que te decía que es un examen de conciencia, que a través, con el tiempo, se hace, preguntas con una guía, se escribe, y se comparte con ese padrino. ¿Ok? Una guía y comparte su experiencia en el público nuestro. Cuarto paso, porque ahí tenemos que ser honestos con lo que estamos compartiendo, con lo que estamos diciendo, no nada más decir, es, es, háblame de ti, no es pararte y decir, me hizo, me tornó, me loco, también, ¿qué hice, ¿no? Luego dice, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. Lo que te decía, yo no puedo, entonces, yo no puedo, y pues esto, pues, le digo a Dios que me, a mi poder superior, que me, que me ayude a eliminar. Humildemente pedimos a Dios que nos, el séptimo paso dice, humildemente pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas. Las culpas son asesinos, es el crimen perfecto. Si quieres que alguien va a matar a alguien, créale culpas, que se suicide, y entonces va a ser el crimen perfecto. El octavo paso dice, hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. El noveno paso dice, reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando nos fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiese infligido más daño o perjudicado a un tercero. Décimo dice, proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. Onceavo paso dice, mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios, según nuestro propio entendimiento de Él, y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplir. Doceavo paso dice, habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras vidas. Se leen fácil, se dice fácil, pero hay que estudiar eso. No. Hay literatura específica para cada paso y hay que trabajar. Es todo un proceso de vida, es todo un proceso. Ahora, todo esto se enfoca a la humildad, porque tenemos que aceptar que hay un ser superior. Tenemos que pedir disculpas y perdón a las personas que hemos dañado y que hemos lastimado. Eso está cañoncísimo, no es fácil, ¿eh? No es fácil tener humildad y pedir perdón. Pero además, aceptar y entender por qué te lastimé. ¿No? ¿Qué fue lo que te hice y qué te dije para haberte lastimado? Eso no está fácil, porque a veces somos orgullosos. Entonces, ante todo, admitir que tenemos una adicción, que somos seres vulnerables, que somos un granitito de arena en este universo, ¿no? Y pues que no somos omnipotentes, ¿no? Que somos seres humanos que lastimamos, que tenemos que pedir perdón, que hay un ser superior, que somos vulnerables, ¿cierto? Y antes que nada, que nos equivocamos. No manejar ni sentirnos culpables, porque quizá a veces, digo, si caímos en esta adicción es porque fuimos débiles, porque no pudimos controlarlo. Por eso es que ahora estamos en estos 12 pasos y pidiendo ayuda, es más, buscando grupos, ¿no? Porque así es más fácil con más gente, ¿cierto? Compartiendo, sacando las cosas. Claro, porque en el grupo, en los grupos tenemos un lema que es compartir experiencia, esperanza y recuperación. Fortaleza. se nos va el tiempo rapidísimo, pero solamente quiero, por favor, y me encanta y si aceptas la invitación también de muchos temas, porque ahorita, fíjate, como que nos queríamos salir del tema y salen muchísimas cosas para que ameritan un programa completo. Muchos temas, ¿no? Pero quisiera saber, independientemente, o sea, porque cuando yo llego a estos grupos de ayuda o grupos de apoyo, creo que es el paso más grande, creo que ella me di cuenta que tengo una adicción. Pero sí, yo pienso que la gente, y pienso así, la gente cuando se le pasa la borrachera, se arrepiente. Creo que, y quizá necesitan volver a sentir esa adrenalina o esa emoción o ese sentimiento para no sentir esa culpa, ese remordimiento, etcétera. Porque a veces también nos denigramos a nosotros mismos, ¿no? Es lo primero que debo de hacer técnicamente. ¿Qué debo de hacer si hoy digo ya no quiero ser adicta? O, y, rapidísimo, ¿cómo me doy cuenta que soy una adicta? Bueno, si tenemos tiempo, te puedo hablar de cuáles son los, digamos, los pasos como empieza una adicción. Primero me preguntaste de que si ya no quiero ser adicta. Adicto, vas a ser... Tenemos dos minutos. Ok, uno, el primer paso, como se gesta, vamos a decir, una adicción, obviamente es por curiosidad. Ok, y esto sucede en etapas de juventud, de la adolescencia, que tenemos la edad perfecta para ser rebeldes, para probar lo prohibido, para retar y demás. El grupo de pares es muy importante, entonces, por presión o por sentido de pertenencia a un grupo de pares, nos lleva a probar sustancias, ¿no? Mira, echa el prueba un churro de marihuana, no pasa nada, te vas a sentir chido. Después, en la segunda parte, es, este, quiero volver a repetir esta experiencia de placer, ¿no? Entonces, vuelvo a consumir. Y la tercera parte es cuando, cuando ya, ya no podemos dejar de consumir, ya no se puede dejar de consumir, aquí ya entra la parte de la obsesión y la compulsión. ¿Qué pasa? que nuestro cerebro en esta tercera etapa nos está diciendo, el cerebro, el cerebro quiere alargar las sensaciones placenteras en todos los seres humanos, ¿ok? Y entonces, aquí el cerebro empieza a decir que quiero y quiero más, quiero esta sensación placentera y no entiendo de razones, es la idea obsesiva, es una forma muy primitiva de funcionar del cerebro y no, y no, prendo ya. No entiendo de razones, soy un necio y lo quiero y lo quiero ahorita y a ver cómo me lo consigues y cómo me lo ok. Y viene la segunda parte que ya es la compulsión, que ya es el consumo per se, pero el consumo digamos que sería la parte final de la compulsión es todo lo que yo hago para obtener esa sustancia, robo, miento, me arriesgo, este, me endrobo para seguir jugando, vendo mi coche para poder seguir consumiendo o comprando cocaína, digo mentiras, entonces, digamos que así se gesta, pero, pero ya traemos, o sea, dicen, yo no me volví adicto porque consumí marihuana o alcohol, yo ya era adicto desde antes, ¿por qué? Porque ya traigo una personalidad y eso podríamos hablar, ¿cuál es la personalidad del alma? ¿por qué aunque se deje de consumir y se entre en abstinencia, ¿por qué los mismos rasgos siguen? ¿por qué siguen siendo matirosos, manipuladores, seductores? Entonces, como que te decía, es una enfermedad multicausal, entonces, no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, si me volví adicto porque consumí o consumo porque estoy adicto, como te decía, todos nos emborrachamos con la sustancia de nuestra preferencia, de músicos, poetas y locos postenemos un poco, entonces, pues a lo mejor yo me emborracho con mis emociones, con mi adrenalina, el otro se emborracha con Coca-Cola de tomar, el otro con pizzas, pero vamos, digamos que la enfermedad es gradual, ¿ok? ¿cómo va avanzando? ¿qué daños colaterales va causando en las personas que conviven con esas personas? Entonces, es lo que te diría, ¿no? No sé si tengo un vacío porque me drogo o me drogo porque tengo un vacío, ¿no? ¿cuántas personas pues en el mundo tenemos vacíos existenciales y no consumimos droga o alcohol, o sea, sustancia, a lo mejor nos drogamos, como te decía, emocionalmente, pero entonces seríamos un mundo de drogadictos. Porque también somos adictivos a nuestros pensamientos. Claro, 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 claro. Los demonios también. Claro, claro, nuestros peores enemigos no están afuera, están adentro de nuestros pensamientos. El cerebro hace lo que sabe hacer, pensar, y no distingue entre la realidad y lo que no es real. o sea, ahí pensamos y ahí nos vamos. Yo percibo, pienso y actúo. Como te decía, la caja negra entra un estímulo, ahí adentro quién sabe qué pasa, cómo se interpreta, por qué procesos, por qué cosas pasan, y sale, sale una respuesta. Fíjate, ¿me permites? rapidísimo con respecto a esto. Pues todos tenemos demonios, ¿cierto? Pero he aprendido, y no siempre lo logro, a detectar cuando es un demonio. Cuando no está pasando en realidad, cuando solamente es producto de imaginación, eso no va a pasar, eso yo lo estoy creando en mi mente, ¿no? Porque además eso me trae angustia, inseguridad, mil cosas, entonces a veces logro salirme y decir, no, 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 eso es un demonio, eso yo lo estoy creando, no siempre, no es fácil, porque a veces no nos damos cuenta ni de lo que estamos pensando, ¿no? Claro, claro, ni siquiera tenemos atención plena a lo que vendría siendo y me voy a meter un poco en esta área rapidito de lo que es el mindfulness, ¿no? Estamos trabajando en piloto automático y no tenemos atención plena a que si estamos cocinando, cocina, que si estás empezando por respirar, respira. Y qué bueno que tú tienes la capacidad de decirle a tu cabeza para, siempre, siempre, pero te das cuenta, hay gente que la mayoría ahí vamos con los pensamientos y ya nos angustiamos porque nos pasó por la cabeza que no sé, que el dólar va a llegar a veinticinco y me van a correr de mi trabajo exactamente. El jefe se dio cuenta que no sé qué y ya no me saludó y seguro me van a correr pero qué voy a hacer de qué le voy a dar de comer a mis hijos pero no te estás dando cuenta que es un eso tú lo estás creando en tu mente. Sí, que es un pensamiento que no es la realidad. Sí, 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 porque nos van a correr del trabajo, porque no vamos a llegar a fin de mes con el dinero, bueno, digamos, no, pero sí, 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 cosas que o porque pasó el vecino y no te saludó y entonces dices me odia o ya estornudó por allá y ya me va a dar COVID y entonces ya empiezas a sentir los síntomas de COVID y ya te falta el aire y sí, sí, ahora sí que la la loca es nuestra peor nuestra peor enemiga, ¿no? Y entonces hay que atender a lo que pensamos porque de ahí entonces vienen desde nuestras inseguridades a nuestras adicciones, ¿no? Claro. Exacto, entonces a veces no nos estamos dando cuenta que nos estamos volviendo adictos a ciertas sustancias, emociones, personas, etcétera. Hay que entonces siempre estar consciente. Yo pienso esto, yo no creo que ningún adicto se sienta a gusto con su adicción porque sabe que está haciendo mal. A lo mejor es que sí se siente bien físicamente o emocionalmente lo que todo lo que tú platicaste pero creo que en el fondo él sabe que se está lastimando, que está dañando, etcétera. Entonces poder detectar eso, poder detectar eso para darnos cuenta. Como mencionaste, el cerebro es infinito, es una caja negra, ¿no? Y es muy difícil y habrá quienes tengan un poquito más de capacidad por así decirlo para poder detectar. Pero siempre hay que poner atención, siempre hay que ponernos atención. Si algo no anda bien, si algo no te está haciendo sentir bien, checa. Claro, y por ejemplo en el caso de los adolescentes, pues sí que los padres haya más comunicación porque la palabra adicción etimológicamente significa a sin traducción, sin palabra. ¿Qué hace el adicto? El adicto no puede comunicar. Como no puede comunicar su malestar, sus emociones, busca la sustancia que lo va a hacer sentir feliz, pero entre comillas, porque sí, hablamos de que la sustancia te genera una sensación de placer, pero eso se llama los tiempos felices. Nada más durante un tiempo el adicto no es feliz porque está consumiendo y se siente horrible y se degrada y dice no puedo, pero no puedo parar, ya no es feliz. Es un lapso muy corto de los capitales. Y cuando el adicto se está viendo que está con toda la ropa salida, perdón la expresión, que está todo vomitado, el mismo sabe que no está contento porque está perdiendo quizás su propia dignidad. Exactamente, llega a perder totalmente su dignidad por una línea de coca, por 100 pesos para seguir apostando en la maquinita del casino, o sea, pierde toda su dignidad. Hay gente que llega verdaderamente y es feo, es muy triste a prostituirse por una línea de coca o por, te digo, por un trago de alcohol, a lo que sea, pierde totalmente su dignidad. Claro. Qué interesante, de verdad, qué interesante y qué interesante todo lo que platicas, de verdad. Me siento pues con con toda la satisfacción de que tú hayas estado en este programa y te invito a que hagamos nuevos programas, proponme temas, por favor, proponme temas y hacemos programas porque estoy segura que a toda la audiencia de todo el público pues le va a gustar y va a estar muy interesado. Claro, podemos hacer de adicciones, podemos hablar de lo que te decía de mindfulness, de atención plena, de cómo aprender a entrenar a nuestro cerebro que es un diamante en bruto pero hay que pulirlo para que el cerebro tenga su funcionamiento óptimo y nosotros cultivamos un bienestar en nuestra vida. Hay muchos temas, podemos seguir, el tema de adicciones es muy amplio de recuperación de grupos de autoayuda, la codependencia es un tema también importante, la anorexia también es un tema importante, sí, podemos, podemos hablar en muchos temas para cultivar el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por la discusión. Muchísimas gracias a ti y a todo tu tiempo haberme invitado, haberme escuchado, muy agradable una práctica muy padre como me digas, muy informal. Perfecto. Sabes, es que esto es lo que nuestra audiencia necesita, sentirse identificados, ¿no? Claro. Con el mismo día. Habrá quien diga, pues yo no conozco a nadie adicto, no soy adicto, pero habrá quien sí, ¿no? O quizá nos hiciste reflexionar sobre algo y decir, oye, sí, pues yo tengo eso, ¿no? Entonces, es lo más importante, llegar a nuestro público. Pues nuevamente, nuevamente te agradezco, Elena, y yo agradezco a toda audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión. Por favor, no se pierdan los miércoles de abril en el Foro Shakespeare, El Espejo de una Narcisista, yo soy, yo soy la protagonista, la reina de corazones, y también los viernes, Teatro Centenario Coyoacán, ocho y veinte, por favor, en Alicia y las Maravillas del Borderline. Muchísimas gracias, los quiero mucho, gracias, Elena. Bienvenida. Miriam. Espéranos la próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.